Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar, como dicen nuestros amigos mexicanos, del procesador, del chipset, el mero, mero, y para eso tenemos a Alex. Él se va a presentar, nos va a contar qué hace Mediatek. ¿Cómo estás Alex? Hola Felipe, primero muchas gracias por la invitación y gracias por escucharnos. Mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de negocios de Mediatek para Colombia y Centroamérica. ¿Es verdad que el Dimensity 9300 es el mejor procesador o chipset que va a tener Mediatek este año? Sí, es totalmente cierto. Creo que Mediatek ha hecho un esfuerzo muy grande. Este año también anunciamos nuestro Dimensity 9200 y casi que en un tiempo récord, pero siendo muy responsables con todo lo que podemos hacer a nivel de desempeño, pues anunciamos este Dimensity 9300 que como lo muestras un poco es un compendio, una suma de muchas cosas que hace que este teléfono sea una bestia en el buen sentido, o este chipset sea mejor una bestia en el buen sentido de la palabra y que pueda hacer muchas tareas que otros teléfonos no. Entonces para nosotros pues creo que es un orgullo mostrar que Dimensity, la familia Premium de Mediatek 5G, viene evolucionando, es algo que llevamos haciendo ya varios años y va a tener muchas innovaciones que creo que al final del día van a marcar ese desempeño tan importante que va a tener este equipo. Alex, nos podrías contar rápidamente, porque es que son muchas, cuáles son las novedades que podría esperar una persona que por cosas de la vida compre un smartphone de alguna marca, porque ya nos vas a confirmar hacia el final de esta entrevista qué marcas están confirmadas, que tenga esta bestia latiendo en su interior. Cuéntanos, ¿cómo se podrían beneficiar? Mira, de muchas maneras, pero me gustaría mencionar algunas. Creo que la primera forma en que se benefician las personas es con el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial es ocho veces más rápida que la que teníamos antes. Es una APU 790. APU traduce Artificial Intelligence Processing Unit. Es una universidad, una unidad de procesamiento de inteligencia artificial que permite llegar a velocidades muy altas. Y creo que lo que marca la diferencia en este equipo es que no es solamente inteligencia artificial. Ya lo hemos hablado durante todo el año y en todas las oportunidades que hemos conversado contigo. Esto muestra que esta inteligencia artificial no solo aprende, sino que infiere. Entonces, es ocho veces más rápido, es decir, que es un 45% más potente que la generación anterior, que es muchísimo. Y todas estas herramientas de inteligencia artificial se van a dar reflejadas en muchas tareas. Una de ellas es la fotografía. Es la primera vez que estamos incorporando un procesador o un núcleo de procesamiento ISP con inteligencia artificial directamente. Entonces, esto va a ser, en pocas palabras, que las personas puedan ejecutar muy rápidamente las tareas, las aplicaciones. Y recuerden que la inteligencia artificial en un teléfono o en un chipset de un smartphone vive directamente en el equipo. No necesitas conectarte a internet. Esto no consume recursos de datos, por decirlo así. Esos algoritmos vienen en el equipo y hacen que sea muy rápido. Y sumado al tema de fotografía con inteligencia artificial, pues va a ser que tengamos cada vez funciones mucho más avanzadas de fotografía, que la cámara sea cada vez más profesional, que las fotografías en modo nocturno sean mucho más potentes. Entonces, es sumarle más a lo que ya teníamos. Y una de las cosas bien interesantes es que se están haciendo las pruebas Antutu de Benchmark y nos colocan en la puntuación más alta que ha existido hasta este momento en la historia. Entonces, eso indica que es un teléfono muy poderoso que pueda hacer este tipo de funciones. Y para cerrar, me gustaría mencionar dos cosas muy importantes. La primera es la GPU. Estamos estabilizando una GPU Immortalis, que es básicamente unas GPUs más potentes que hay en el mercado. Esto significa que a la gente que le gustan juegos, gráficos, toda la parte de diseño y manejo de la pantalla, pues está más que sobrada. Son más de 12 núcleos de procesamiento de una GPU. Eso es muchísimo. Entonces, básicamente significa que es supremamente potente en la parte gráfica. Y aun dado a esto, también tenemos muchísima más potencia en la CPU, que es la unidad central de procesamiento. Y esta básicamente tiene 8 núcleos, 4 de los cuales son los famosos Cortex-X4, que básicamente son los más potentes que hay en el mercado diseñados por RAM hasta la fecha y llegan a velocidades de hasta 3.25 GHz. Estos son muchos números, pero se traducen en que cada vez que tú quieras abrir una aplicación, se abre en milisegundos, o sea, ni siquiera lo vas a perceptir y puedes tener cuantas aplicaciones tú quieras tener sin ningún problema. Y por último, creo que la cereza del pastel es que este tipo tiene la mejor conectividad. O sea, tenemos Wi-Fi 7. Hemos hablado en otras ocasiones de Wi-Fi 7 y que si iba a llegar Wi-Fi 7. El asesino del cable, ¿no? Exacto. Esto mata totalmente los cables. Este Wi-Fi 7, aparte, tiene un motor inteligente que hace que se extienda el rango. Es decir que, básicamente, cuando antiguamente la gente compraba estos routers rompemuros que acababan con todo, pues ya no es necesario en un chipset ultra pequeño, pues se tiene ya capacidad Wi-Fi 7, es una velocidad muy alta y también un modem de última generación 5G. Entonces, creo que si sumamos conectividad, inteligencia artificial, cámara y poder de procesamiento, tanto de CPU como la parte gráfica, pues realmente este equipo sí marca una diferencia y creo que es el más potente que hasta la fecha tiene MediaTek en el mercado. Alex, algo que para el usuario común es súper importante son las cámaras. Y viendo las especificaciones, se hablan de soporte de cámaras hasta de 320 megapíxeles con la capacidad de grabar hasta en 8K. Eso en un teléfono es monstruoso, nunca lo habíamos visto. Sí. Decir que creo que lo que habíamos visto es que llegaban hasta 200 megapíxeles. Alguien dirá, bueno, pero muchos equipos premium hoy en día llegan hasta 50 megapíxeles. Entonces, ¿cómo es esa dualidad entre poder llegar hasta 300 y que realmente el sensor llegue a 50? Nosotros tenemos esta capacidad máxima de 300 megapíxeles, pero lo que significa es que la cantidad de puntos, de imágenes, de puntos de imagen que pueden manejar a nivel de procesamiento de datos es enorme. Entonces, muchas de las marcas con las cuales trabajamos, no sé, todas las que hay en el mercado, pueden tomar esta capacidad que tiene el teléfono, no necesariamente hacer un lente, lo pueden hacer de 300 megapíxeles, que es enorme, pero también pueden tomar esa capacidad y dividirla en muchas cosas. Fotografía en movimiento, captura de video en 8K, que creo que es algo muy interesante. Muy pocos teléfonos en el mercado tienen esta capacidad, así que vamos sobre todo para aquellos que crean contenido y quieren tener imágenes en ultra alta resolución. Este equipo está totalmente preparado para que la combinación de cámara de fotografía y video que puede llegar a grabar hasta 8K, sumado a todo lo que les decía anteriormente, que tiene un componente de inteligencia artificial, pues hace que este equipo realmente tenga fotografías que sean totalmente destacables, por decirlo así. Alex, en ese proceso precisamente de producir contenidos, hay una serie de ayuditas extras que dan la inteligencia artificial y tengo entendido que este chipset logra distinguir al protagonista del fondo precisamente para después darle capacidades de edición al usuario que anteriormente no tenían, ¿no? Como por ejemplo, que la imagen no se vea tan distorsionada, que se pueda enfocar. Hemos visto grandes marcas que hasta el momento han sacado pecho diciendo, yo puedo hacer esto, pero ahora que el chipset de entrada lo tenga, pues seguramente nos va a dar más allá. ¿Nos puedes contar un poco al respecto? Sí, justamente esto es lo que les decía, que es la capacidad de inferir. Cuando tienes fotografía muy buena, como lo decíamos, hasta 300 megapíxeles, y sumas toda la capacidad que es de inteligencia artificial, pues lo que tienes de resultado es que tiene la capacidad de inferir, es decir, de hacer suposiciones, por decirlo así, o hacer seguimiento de una persona en movimiento, de un objeto en movimiento, no solo para una fotografía, sino para un video. Y esto hace que cada uno de los elementos que nosotros tenemos en este chipset, pues haga que las fotografías realmente sean totalmente destacables. Estas herramientas nosotros las ponemos disponibles a los fabricantes de teléfonos, a todos los que trabajan con nosotros, para que hagan diferentes tipos de equipos. Como digo yo, nosotros damos las herramientas, en este caso estamos dando herramientas ultra premium, así que mucho del trabajo que van a hacer las marcas es afinar detalles, hacer algunos ajustes, pero al final del día ya este chipset, como bien lo dices, tiene la capacidad de tener esta inteligencia artificial que separa todos los elementos que hay, y no solo los separa, sino que los puede incluso hasta deducir, es decir, puede hacer tracking del movimiento, no solo en fotografía, sino también en video. Entonces realmente las capacidades que tiene este equipo a nivel de cámara son muy altas. Alex y nuestros amigos, los gamers, pueden gozar de una pantalla increíble, ¿no? Con Mirror Vision 990, que puede ajustar la nitidez, el contraste, y hasta los colores de manera dinámica. Sí, creo que algo bien interesante en esta pantalla es que el barrido de frecuencia es muy alto. Segundo, como lo dices, tenemos esta tecnología de Mirror Vision que permite que justamente cada vez la experiencia sea mucho más inmersiva. Creo que MediaTek no solamente, como saben, hace chipset para smartphones, sino también para televisión. Y esta, Mirror Vision, es una de las tecnologías que llevamos desarrollando más de 20 años. Entonces, en 20 años de evolución, lo que ha permitido es que se incorporen nuevamente inteligencia artificial y muchos otros algoritmos de procesamiento, que lo que hace al final del día es que cuando quieras tener una experiencia totalmente inmersiva, que puedas tener una muy buena barrida de frecuencia, no solo para ver contenidos en streaming, sino para, por ejemplo, hacer juegos, pues sea totalmente preparado para ello. Entonces, creo que la combinación de soporte en display, que es extremadamente alta, va a hacer que la experiencia visual que tenga sea única. Alex, ¿qué nos puedes decir sobre la evolución del ray tracing? Porque eso es algo que anteriormente tener ray tracing en un móvil era impensable, pero hemos visto que MediaTek lo anunció al inicio del año y creo que en esta versión lo mejoró. Exacto. En el 9200, que fue nuestra versión anterior, ya utilizamos ray tracing. Para aquellos que no conocen muy bien qué es ray tracing, es esta función que utilizamos mucho para distinguir las sombras, las partes brillantes, sobre todo en temas como juegos, por ejemplo. Muchas veces cuando hacemos juegos, con nuestra vista, pues nosotros vemos los sitios con más sombra, con menos sombra y toda esta tonalidad de grises que hay cuando hay diferentes zonas entre claro y oscuro. Pero eso no es tan difícil de reproducir por un dispositivo como un smartphone. Entonces, ray tracing es algo que ya existe desde hace bastante tiempo en temas de juegos. De hecho, muchas de las consolas que utilizamos ya incorporan esta tecnología, pero no está incorporada en los smartphones. Básicamente, cuando nosotros jugábamos en un smartphone, siempre que veíamos, por ejemplo, una imagen con una sombra, se veía literal un triángulo como oscuro que parecía como una pequeña calca o algo así que tapaba la imagen, pero se veía muy artificial. El ray tracing lo que hace es que cuando nosotros vemos una imagen o un paisaje con nuestros ojos o lo vemos en una pantalla para un juego, se vea totalmente igual. Porque todas esas tonalidades de sombras, brillos, rayos, como dice ray tracing, que se dan en la imagen, son totalmente distinguibles. Entonces, en este caso, como les decía, tenemos una parte de APU que es ocho veces más rápida, y en este caso también vamos a tener mucha más rapidez en el tema de ray tracing para juegos. Entonces, la experiencia va a ser totalmente inmersiva prácticamente, que es ya tener una consola de videojuegos en la mano. Igual de comparable a lo que tiene una consola de videojuegos, la verdad es que aquí en este caso es portátil. Igual que ya tienes Wi-Fi 7, como lo decía, y tienes muchas más cosas que suman que realmente el equipo sea totalmente diferente. Alex, a nivel de optimización energética, porque es que en los computadores y en las máquinas grandes se ve que cuando hay tanto poder, el tema de la batería muere. Pero acá, ¿qué podemos esperar? Mira, creo que justamente una de las cosas que estamos hablando es que tenemos prácticamente más de 30 núcleos de procesamiento sumando todas las cosas que tenemos, desde CPU, GPU, inteligencia artificial, son muchos. Entonces, cuando tú tienes tanta capacidad de procesamiento, pues es como meter, por decirlo así, 30 motores debajo del capó de un carro. Entonces, cuando tienes 30 motores, pues lo que va a pasar es que se calientan y que consumen energía. ¿Cómo hacer que estos motores sean eficientes? Pues creo que esa es la magia que tiene MediaTek. Lo que nosotros hacemos es que no solo basta con tener mucha potencia, la potencia se puede conseguir, pero ¿cómo haces que esa potencia no se traduzca en demasiado calor o que la batería merme el consumo? Creo que una de las formas que nosotros hemos encontrado para que sea que la batería dure mucho más es usar la inteligencia artificial para controlar estos más de 30 núcleos. ¿Y cómo lo haces? Apagando, prendiendo, regulando, modulando en tiempo real y aprendiendo de lo que está haciendo el usuario. Entonces, creo que este equipo marca una diferencia. Las pruebas que hemos hecho nos indican que es hasta un 45% más eficiente en consumo energético. Es muchísimo. Esto significa básicamente que es un teléfono que le puede dar la batería mucho más que un día, dependiendo, por supuesto, el ISO que debemos. Pero lo que indica al final del día es que MediaTek sigue innovando en este tema, sigue haciendo que estos núcleos, a pesar de que son muchos, pues permitan un perfecto equilibrio entre consumo sin llegar a tener calentamiento y que al final del día el usuario tenga una mejor experiencia. Alex, la pregunta del millón de dólares, todos los que están básicamente esperando que lleguemos a este punto es ¿en qué equipos vamos a ver este tipo de tecnología y sobre todo de poder? ¿Qué marcas ya dijeron yo? Sí, de hecho es una muy buena pregunta. Creo que siempre como anunciamos en MediaTek y lo han visto en todos los lanzamientos que hacemos de chipset, nosotros estamos un paso antes que las marcas. Es decir, anunciamos el chipset y algunos meses después ven a aparecer los equipos. Eso pasa básicamente con todos los chipset o procesadores que vienen en el mercado. Lo que nosotros ya tenemos confirmado es que hay algunas marcas a nivel internacional, ejemplo, está Vivo, que ya hizo un anuncio hecho hace un par de días oficial donde ya está incorporando el Diamond City 9300 para desarrollos que van a estar disponibles en enero del próximo año. No sabemos si esos mismos desarrollos van a llegar a Latinoamérica porque depende de la estrategia de cada marca, pero poco a poco vamos sumando marcas. Ya hay una que digo que se sumó. Seguramente van a haber más. Esta fue la primera que hizo este anuncio, pero lo que nosotros esperamos es que todo este tema de poder recomputó con más marcas y viéndolo en Latinoamérica, pues lo vamos a encontrar a partir del primer semestre del próximo año y bueno, qué mejor que probar estos equipos que realmente marcan una diferencia entre lo que se puede y no se puede hacer con un equipo como un smartphone. Perfecto Alex, muchísimas gracias y estaremos básicamente esperando el momento de poder probar un equipo con el Diamond City 9300 en su interior. No, gracias a ti Felipe, a tu audiencia por escucharnos, por aprender un poquito más y ver lo que estamos haciendo a nivel de chipset, de lo que viene en 5G, de lo que viene con este nuevo Diamond City y nada, aprovechar cuando llegue para probarlo y ver lo nuevo que trae la tecnología.